¿Te gustaría conocer el catástrofe 3D? ¡Vente conmigo! ¿Quieres ver tu edificio en 3D? Accede al visor cartográfico de la sede, busca tu edificio y en la información encontrarás un botón 3D para poderlo visualizar. Una vez cargado el modelo, podrás flotar la vista para visualizar el edificio desde todos los ángulos. Podrás seleccionar cada local y ver la información no protegida asociada al mismo, como puede ser su uso o superficie, e incluso podrás verlo en un protis de planta. También podrás activar o desactivar las plantas para una vista más limpia. Finalmente, si abres el control de capas de la parte superior derecha de la ventana, podrás cambiar el mapa base, activar los edificios del entorno, las direcciones, e incluso el modelo digital del terreno que permite ver las sombras arrojadas en el entorno cualquier día del año y a cualquier hora.